La Rumba Ahora vivo en otro lado, pero conmigo la rumba me lleva Soy el que goza, no me importa lo que diga Soy el que baila, donde quiera que yo viva Yo gozo la vida con mucho sabor porque no importa si pobre o si rico yo soy Soy el que goza, a todos se fastidia Soy el que baila, con mi rumba donde quiera que yo he estado Yo llevo alegría y mucho color porque para mí la vida es tremendo rumbo Soy el que goza, soy el que baila Soy el que goza, es que la vida es sabrosa Soy el que baila, que bacano, con mi rumba donde quiera Me gusta, me gusta mucho No, pues imposible, no le va a gustar a la reina, ese es el más bonito que tenemos A ver, ¿y en cuánto está marcando este apartamentico? ¿Y para qué quiere saber, Jessica? Eso no está al alcance de personas como yo y mucho menos como usted No, 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 un momentico, no está a la altura de personas como usted Pero por lo que soy yo voy a vivir en un apartamento hecho similar a este Si no es que es este directamente Y eso va a ser en menos de lo que canta un gallo Sí, 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 siga soñando, ¿yo? ¡Aterrice! Amanecerá y veremos, ¿o yo? Y se me sale, mi hijita, se me sale que tengo que trabajar El negocio de los taxis necesita billete para salir adelante Y Oscar es el único que lo tiene Pues sí, él puede tener todo el billete del mundo Pero también tiene al Henry Si las cosas siguen así voy a terminar desperdiéndolo Ajá, no, si ustedes no le ponen remedio a esto, yo sí Esperen, 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 llegó nuestra salvación, miren ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! 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 Muy contento yo me siento La mañana saluda Me tomo muchos alimentos Y me levanto a camellar Me engañan, oiga a ti ¿Qué pasa o qué? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Pueblo querido, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola, qué tal! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo la que está? ¿Cómo te va? ¿La, la, 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 la? Por la calle voy mirando La gente que viene y va Escucha Mamá ¡Oscar Leal! ¡Usted sí no cambia, no! ¡Que es esta huecha chapita que me tiene montada en mi casa! ¡Mamá! ¡Llegó como caída del cielo! ¡Porque le tengo una sorpresa mundial! ¡Quiero a todos estos buenos para nada fuera de aquí ya! ¡No, no, 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 no! ¡Un momentico, un momentico! ¡Que estamos celebrando! ¡Mamá! ¡Me hice rico! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Me hice millonario! ¡Somos multimillonarios, mamá! ¡Se acabaron sus problemas! ¡Somos ricos, mamá! ¡No, mentira! ¡Ya, ya, ya! La única preocupación que he tenido desde que su taita me hizo el favor de largarse con otra ha sido usted y si me preocupaba cuando no tenía plata ahora me preocupa mucho más No, 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 tampoco bajémosle, bajémosle ¡No voy a repetirlo! ¡Esta fiesta se acabó! ¡Fuera! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, a ver? ¿Qué hubo, a ver? ¡Vanos saliendo, a ver, abusivos! ¿Qué tal, a ver, a ver, saliendo? ¿Qué tal? ¡Coja el oficio! ¡A ver, cogiendo oficio, abusivos! ¿Qué tal estos abusivos? Es que un vecino rumbero sería terrible para nosotros, no volvemos a dormir. Yo por eso creo que no deberíamos venderle el apartamento a una persona joven, creo yo. Bueno, y a mí van a poder decirme clasista y todo lo que quieran, pero los apartamentos se valorizan o se desvalorizan dependiendo de la gente que vive en el edificio. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Tata. Yo creo que la prioridad debe ser que el nuevo dueño sea de nuestra clase social, obviamente. Sí, ojalá socios del club, gente conocida, gente mayor, jubilados, viudos, como Rosita, que no se sentía. ¡Qué bonita, Rosita! Adorada, adorada. Sí, adorada. Divina. No sé, también puede ser una pareja de recién casados. No, 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 no inventes, niña. Los recién casados hacen mucho ruido todas las noches buscando bebés. Y después el bebé llorando todas las noches, no. No, 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 no. Mi amor, no digas eso, que un día de estos podemos ser nosotros. Bueno, no, para mí sería terrible un vecino con problemas de adicción o de alcohol o quién sabe qué más. A ver, perdónenme, señores. ¿Ustedes qué es lo que pretenden? Que en la inmobiliaria les hagamos examen clínico a todos los posibles compradores, a ver si beben o no beben, si tienen adicciones, o si hay embarazos. Eso no se puede. ¿Pero por qué no? Es buenísima idea, Tatiana. Mire, yo lo que creo es que no se le puede vender apartamento al primero que tenga plata. ¡No! A ver, entiendo perfectamente todos sus temores. Pero les recuerdo que llevo ya varios años trabajando en el negocio de bienes raíces. Y que yo también vivo en este edificio y quiero que los vecinos sean los mejores. Y les aseguro que así va a ser. OK. Está bien. ¿Qué? Mamá, usted sí es un plato, ¿no? Todo el mundo que supo que yo me había ganado la lotería vino a felicitarme, a celebrar conmigo y... ¿y usted nada? Como si nada. Pues claro, porque esos vergajos están dichosos. Solo porque van a vivir a costillas suyas. No, se equivoca. Yo voy a compartir mi plata, pero con la gente que quiero. Por ejemplo, su merced necesita... Lo que yo necesito, Óscar, es que usted se ajuicie. Ya, mamá, déjese consentir, que eso no duele. Por ejemplo... A ver, escucha. Su merced no conoce el mar. ¿No? ¿No le gustaría un viajecito? ¿Mm? ¿En un barco? ¿Ah? ¿Comiendo ceviche de camarón como le gusta? ¿Mm? ¿Con espumos? ¿En San Andrés? ¿Ah? Antes de que nos lo quiten. No, ni loca. Ay, yo ya me jarté de andar de aquí para allá. Y de andar arrimada teniendo una casa propia, Óscar. Pero yo pensé que estaba bien amañada allá donde la tía Clotilde... Pues yo sí estaba contenta en la finca. Pero con la tía Clotilde sí no. Óscar, yo no sirvo para vivir con nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Uy. Esto me está sonando a echada. Mmm. ¿Por qué cree que me fui para donde la tía Clotilde, ah? Porque no me aguantaba. Sus huachapitas, sus desórdenes, sus amigotes. No, pues cualquiera diría que soy lo peor. Usted es un hombre lindo, buen hijo, trabajador, honrado. ¿Qué más? No, no. Pero yo no le recomiendo a nadie vivir con usted. Mijito, yo se lo digo por su bien. Ahora que levanto platica, ¿por qué no se compra un apartamentico y se va a vivir solo? ¿Solo? Mamá, yo necesito a alguien que me lave la ropa y la cosa. Y que además me prepare mis desayunitos los domingos cuando estén guayabado y tal. Oscar, usted está muy rayado para vivir tan viejo con su mamá. ¿Cómo fue que me dijo? Rayado, coja peso en él. Madure, organícese. Ay, ¿yo qué le puedo decir, mamá? Pues, ¿qué me va a decir? Que por fin en la vida va a hacer las cosas como Dios manda. ¿Y sabe también qué me va a decir? Que va a dejar todo esto limpio antes de irse a acostar. ¿Qué hubo? ¡Al tanto! ¡Muévalo! Sobre las olas sin barco va. 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 Iba Esteba. Iba Esteba. Iba Esteba. Iba Esteba. Iba Esteba. Iba Esteba. Mamita, le dice a doña Ruca que usted preparó estos tamales con sus propias manos. Dígale que... Ay, dígale que nos hizo una falta. Ay, sí, claro, ¿cómo no? Como me cae de bien el dinosaurio ese. Pues, entonces, disimule porque si se quiere casar con Óscar, lo primero que tiene que hacer es ganarse a la suegra. Eso es inevitable. A ver, mamá, yo lo único que quiero es salir de pobre. Yo necesito que Osquitar me cumpla con la promesa que me hizo de sacarme a vivir a un súper apartamentazo para que cuando nos divorciemos... ¡Miti, miti! Eh, mamita, pero no se ha casado y está pensando en el divorcio. Ay, pero ¿yo qué hago, mamá? Es que yo toda la vida he soñado con un esposo ejecutivo, no con un esposo de taxista. ¿Y eso qué importa? ¿Taxista o no? Óscar es millonario. Sí, ¿no? Y va a ser su esposo. Bueno, si logra metérsele por los ojos a la vieja Ruca, y a Óscar también, no vaya a ser que aparezca otra aviona y se lo lleve. Bueno, moviéndolo yo, mamija, que me voy a poner ajedra al cuarzo. Yo veré, ¿no, mamita? Ay, Dios mío. ¿Y esto? ¿Cuándo y dónde aprendió a cocinar? Porque hasta donde yo sé, usted es negada para la cocina. Ay, no, doña Roquita, suena antes. Si supiera, ahora cada que cocino me siento realizada como mujer. ¿En serio? Sí. Ay, pues me da mucha pena con usted, porque para que una mujer se realice se necesita más, mucho más. Bueno, en todo caso, muchas gracias. Me saluda su mamá y que le vaya muy bien. Bueno, pero, ¿por aquí está Osquita? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Ay, no me diga que ahora sí son amigos. Ay, me extraña, doña Roca. Yo siempre le he querido mucho a su hijo. Claro, y ahora que es millonario, mucho más, ¿no? Ay, ¿usted cómo dice eso, doña Roca? No, el sentimiento es el mismo. Lo único que ha cambiado es la preocupación. Porque yo no quiero que la gente se le empiece a acercar a él pues para aprovechársele, pues para sacarle la platica. No, no, no. ¿Usted se imagina donde Osquitar se empiece a gastar toda su plata en rumba, en trago, en mujeres? No, yo quiero hacer que Osquitar cambie. Ah, no, pero es muy difícil que una mujer cambie un hombre. No, pues si el sentimiento es verdadero, no es difícil, doña Roca. Bueno, yo vine porque le quiero comentar a Osquitar que en el inmobiliario están vendiendo un apartamento súper chévere que a él le puede gustar. Yo quiero que él compre su propio apartamentico, que piense en su futuro, ¿cierto? Ay, Jessica, por fin en la vida estamos de acuerdo en algo, Jessica. Sí. Álvaro. Álvaro, tengo un mal presentimiento sobre la persona nueva que va a llegar al edificio. Mi amor, mira, voy tarde a la oficina, no tengo tiempo para tus tonterías. Mi amor, no son tonterías. Yo no quisiera que al edificio llegara un mal vecino. Es que sería terrible, ¿no te das cuenta? Además, qué vulgar se vería el edificio con gente por ahí rara andando. No, 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 yo eso no me lo voy a aguantar. Uy, yo tampoco. Mi amor, ¿te estás burlando de mí? No, no, no. A ver, te escucho. Mi amor, yo creo que tú y yo tenemos que velar porque la paz y tranquilidad de este edificio no se ve aturbada. Sí. ¿Te imaginas a alguien ahí de lo peor? No, no, yo no me lo voy a aguantar. Es que de pensarlo me da escalofrío. Mi amor, tú desde la inmobiliaria tienes que velar porque el apartamento se le venda a alguien de lo mejor. Ay, listo, Clarita. Hagamos una cosa. Voy a encargar de traerte todos los posibles compradores para que tú los veas a ver si te dan buena espina. Oye, no es mala idea. Clarita, por favor, deja de ser tan prevenida. Deja de meterte tantas cucarachas en la cabeza. Mi amor, Álvaro. ¡Óscar! ¡Arréglese que vamos a salir! ¡Óscar! Pero ¿cuál es la gritería, mamá? Yo con este guayado tan berraco. ¡Y Jessica, ¿qué hubo? ¡Hola! Óscar, Jessica nos va a ayudar en la compra del apartamento. ¡Mamá, otra vez con ese cirirí! ¡Que sí, Óscar! Y ni una palabra. Pero yo quiero que usted invierta esa plata en un techo propio. ¡Y no se hable más! ¡¿Qué hubo, bañarse! ¡¿Qué hubo? ¡Oh, están locas! Piensa que yo voy a comprar en este sector. ¡Uy, ojos quítate! Acuérdese lo que usted me prometió si se ganaba la lotería. No sea malagradecido con su suerte. ¿Y luego qué fue lo que le prometió a Óscar? Pues, varias cosas, doña Ruca. Entre esas, que se iba a comprar un apartamentazo divino por aquí. No, no, es que pensándolo bien, con lo que me compro aquí un apartamento, me compro una urbanización allá en el barrio en el sur. ¡Olvídese! Usted se va a vivir lejos de esos amigos que tiene parásitos. Tiene que relacionarse con gente nueva. Osquita, siga derecho que yo creo que es allí. ¡Para, para, 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 para! ¡Es aquí, miren! ¿Aquí? ¡Sí, Óscar! Vea, este es el edificio Fontainebleau. ¡Ah, yo creo que así se dice! ¡No, Óscar! ¿Me imagino que estoy viviendo en este edificio? Conocí a la mujer mía En una de mis carreritas Y aunque sé que no estoy a su altura Quiero estar cerca de ella todos los días Aunque ahora vivo enamorado Llevo la luz Sí, claro, me imagino. Me está sonando la idea de comprar aquí. Óscar, ¿en serio? ¿De verdad? ¿En serio? Y ese cambio de opinión Como tan repentino ¿A qué se debe? ¿Se puede saber? Mamá, usted me dijo Que tenía que relacionarme Con gente nueva, entonces... ¿Sí? No, mira, si entras en la página web De la inmobiliaria Ahí encuentras toda la información. Ajá. ¿Y específicamente? ¿Ocupada? Sí, un poquito, pero ya estoy contigo, mi amor. Bien, bien, listo. Sí. Te llamé anoche, no me contestaste. Sí, lo pagué porque tenía que adelantar un trabajo. ¿Pudo entrar? Muy bien, pues, si se fija, ahí están las fotos, un video del apartamento. Ajá, el mapa. Claro. ¿Te demoras mucho? ¿Por qué? Es que necesito un favor. Que me pongas estos documentos. Es muy importante. Sí. Vale, déjamelos, ya te los llevo. No, 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 es para allá, para allá. De qué falta. A mí no los legalice, te paso la copia. Sí, sí, aquí estoy. Cuénteme, ¿puedo entrar? Bueno, ahí hay varios que... que tienen esa descripción. Ajá. Listo. Bien, gracias. Sí. O si no, pues, déjeme sus datos y yo le puedo buscar. ¡En la huelga! Bueno, ya, ya. No nos estaremos acelerando, Oscar. ¿Cómo que acelerando, Cucha? Usted no me dijo anoche que quería comprar el apartamento, que quería vivir sola, que cuanto antes, pues, compremos el apartacho. Estamos aquí, aprovechemos. Sí, pero es que hay que verlo antes. ¿Cuál es el afán? A ver. ¿Cómo que cuál es el afán, doña Ruca? Pues, que de pronto alguien se acelere antes y lo compre primero que os quitar. ¡Eso! Es que esos son los apartamentos más pedidos de esta inmobiliaria, de verdad. Bueno. Si quiere, yo le digo a la doctora, tiene que... No, 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 Jessica, yo le agradezco, pero hasta aquí llega su intervención. Usted comprenderá que el negocio lo hacemos Oscar y yo, es asunto de familia. Bueno, mamá, entonces, ahí la dejo, pues, encargadita. Me tengo que ir a camellar. No, no, momentico, ¿cómo así? El apartamento es para usted, yo no puedo hacerlo todo. Mamá, tengo negocios que cerrar, deudas que pagar, citas que cumplir. Ay, sí, ¿cómo no? Usted lo que le da pereza es hacer los trámites, no sea descarado. Mamá, cuando sea el momento de estampar la firma y girar el billuyo, yo aparezco. Chao. Yo le voy a estampar la mano. Ya dejen la merociadera, hombre. Camine. ¿Qué hubo? Esta gente tan distinguida, ¿quién es? ¿Posibles compradores? Ajá. Son unos amigos nuestros, unos suizos que conocimos cuando mi Poncho trabajaba en el consulado de Inverna. Están interesadísimos en el apartamento porque el hijo se vino a vivir a Colombia. Buenísimo. Ay, no, pero no me digas que el apartamento es para el hijo, por favor, dime que no. No, es para ellos, porque quieren estar cerca del muchacho, pero qué de malo tendría que fuera para el hijo, Clarita. No, 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 tuve una pesadilla y tú sabes cómo son mis sueños. Una pesadilla horrible con el nuevo vecino, sobre todo porque era una persona joven. Tú y tú sois. Nina, ¿cómo sois? Acompáñame a mostrar el apartamento. Doctora Tatiana, yo le quiero presentar a la señora Ruca Leal. Ella está interesadísima en comprar el apartamento del edificio Fontainebleau. Ay, mucho gusto, ¿cómo le va? Yo soy Tatiana Gómez. Ay, mucho gusto. A mí dígame, Ruca, no más. ¿Le provoca tomar algo? Ah, sí, sí, un tíntico está bien. Permiso. Jessica, ¿le puedes decir a Lucía que si nos trae dos cafecitos, por favor? Sí, gracias. Permiso. No sé si tu vocación debe ver las fotos. No, no, no. ¡Ay, qué lindo! Están fascinados con el apartamento. Sí, y dispuestos a pagar lo que piden por él en euros. Exactamente, tenemos que decirle a Tatiana que ya no busque más, que estos son los compradores. Se va a poner tan contenta. No, y ellos también. A ver, this is the kitchen. Of course, beautiful, ¿verdad? A cualquiera le cambia la vida viviendo en un sitio tan bonito como este, ¿cierto? Sí, ¿sabe que sí? Yo vivo en ese edificio y vivo muy feliz. ¿De verdad? Sí, sí, por eso todo lo que le dije se lo digo con conocimiento de causa. De verdad no se va a arrepentir si compra. Ay, pues, esto es preciso lo que yo necesito. Un apartamento bonito, con un buen vecindario y para una persona que viva sola. Ay, pues, entonces, ¿sabe qué? Estamos sintonizadas, porque usted cumple los requisitos de la persona que estamos buscando. Ay, tan linda, gracias. Entonces, yo le voy a decir a mi hijo que mañana venga, le traiga la platica y firme. Trato hecho, ¿cierto? Ay, tan bonita. Claro que sí. Y yo le voy a decir a los vecinos que el apartamento quedó en las mejores manos. Ay, gracias, doctora. Sí, ya tomes el cafecito. Lo siento, Tatiana, pero nosotros ya escogimos al comprador del apartamento. Es más, le dimos nuestra palabra, ¿cierto, Clarita? Claro que sí. Bueno, pues, a mí me da mucha pena, pero yo soy quien tiene que tomar esa decisión. Y se está haciendo a través de la inmobiliaria. Tatiana, ¿y tú sí tienes propuestas de otros clientes que cumplan con los requisitos? Sí, bueno, es una señora mayor, muy querida, muy amable. Me recordó mucho a Rosita. Adiós. Adiós. Y quedamos a cerrar el trato mañana. Ay, qué bueno. No, me alegro mucho, pero vas a tener que decirle que no y recibirle los papeles a los suizos. Punto y basta. No, me da mucha pena, Clarita. Pero ese apartamento es de los sobrinos de Rosita y ellos dejaron a la inmobiliaria encargada de tomar la decisión. Bueno, al menos por decencia deberías recibirle los papeles a los suizos antes de tomar una decisión final, digo. No, los suizos son aburridísimos. Los suizos no. Te recuerdo, te recuerdo que los suizos son amigos tuyos, Alfonso. Sí, pero eso no quiere decir que me los tengo que aguantar todos los días del año. Gracias. Saben que a mí me da mucha pena, pero yo ya tomé la decisión y escogí a la persona más adecuada para tomar el apartamento. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que pasa? No, es que es increíble, papá. De verdad que yo pensé que con la llegada de una ruta las fiestas se iban a acabar. Las fiestas, pero dentro de la casa. No, es que tal es Henry, pues. Mi coreografía con las viejas todas viejas hartando, es que me dan ganas de matarlo, hola. Aló, aló, aló. Perdón, noticia de última hora. Perdón con la audiencia. Sí, perdón, perdón, perdón. Pero tengo que darle unas noticias. Eso. Damas y caballeros, lamento informarles que el señor Oscar Leal se va del bar. Claro. Sí, sí, lamentablemente. Entonces, invito a toda la comunidad, por favor, para que se acerquen y brinden con nosotros porque me voy del barrio y comienzo una nueva vida lejos de este barrio en mi nuevo apartamento. Y dice... Espero y confío que sea cierto que la persona que va a venir a vivir al edificio sea la más indicada. Sí, porque como no tenemos ni voz ni voto en la venta del apartamento, lo mínimo que esperamos de ti, querida Tatianita, como presidenta de la Junta es que veles por nuestro bienestar. Muy bien, pues, vayan a descansar tranquilas porque pueden estar seguras que la persona que va a venir a vivir aquí va a ser de un comportamiento intachable y no nos va a traer ningún problema. Ay, qué bueno. Eso esperamos. Vámonos. Permiso. Vamos, amor. Tatiana, necesitamos saber a qué horas va a venir la compradora. Así se puede saber, claro. Es que queremos saber si efectivamente es mejor alternativa que mis amigos extranjeros, es como ni siquiera quisiste recibirles el formulario en la inmobiliaria. Claro. Mira, la verdad, no sé qué decidan la señora y su hijo. Lo único que sé es que tenemos reunión hoy en la inmobiliaria para cerrar el negocio. Pero, perdón, un momento. ¿Hijo? ¿Dijiste hijo? No, no puede ser. Tú anoche no nos hablaste de ningún hijo. ¿Cómo así? ¿Cuántos años tiene? Estudia, trabaja, ¿qué hace? Mira, la verdad, no lo conozco, pero conociéndola a ella estoy segura de que es una excelente persona. No tengo dudas. ¿No tienes dudas? Pues yo sí tengo muchas dudas, Tatiana, porque tú últimamente has tomado muy, muy malas decisiones, tanto para el edificio como para tu vida personal. Mira, Clarita, te voy a pedir que hables solamente de mis decisiones como presidenta, no de mi vida, primero. Y segundo, esperen a conocerla a ella y se van a dar cuenta de que es una persona divina. Relájense, ¿sí? Ya no les quito más tiempo. Buen día. Buen día, Ubaldo. Buen día, doctora. Que te vaya bien, Tatiana. Chao. No confío, es que no confío en ella, de verdad. Siempre comete errores. Además, tengo, tengo un pálpito de que algo malo va a pasar. Esperemos que solamente sean cosas mías. aproveche que van para la inmobiliaria y no se me le despelle al Oscar ni un segundo. Siempre sonríe y dígale que sí a todo lo que pida la vieja ruca. Y lo más importante... Ya, mamá, yo sé perfectamente qué hacer para conquistar un hombre. Una cosa es conquistarlo y otra, muy indiferente, agarrarlo. ¿Sí? Bueno, ya, no se preocupe que ya de todas formas... ¡Doña Alicia! ¡Jéssica, esperen! Uy, vecina, ¿pero qué le pasó a esta enfermita? De no dormir, Yesiquita, puro cansancio. Por eso le queremos pedir un favor. Que no permitan que Osquitar se eche para atrás en la compra de ese apartamento. Ay, vecinos, eso denlo por hecho. Osquitar compra porque compra ese apartamento. Porque nosotros nos vamos a ir para un mejor barrio con más clases, un barrio más cachezudo, ¿no? ¡Qué pena! Sin ofender. Chao. Chao, mamá. La verdad es que yo me alegro por Osquitar que está progresando. Pero me alegro más por nosotros que debemos dormir bien, descansar, y no en paz, sino descansar como se debe. A los que no envidió para nada es a los nuevos vecinos de Oscar. Ay, pobres infelices, no saben el zonzonete que les va a tocar aguantarse ahora y en adelante. ¡Oscar! ¡Apúrele que le vamos a llegar tarde a la doctora! Bueno, y si le gustó el tamalito que le traje. Sí, está bien, sí. Le quedó igualito a los que venden en la tienda. Bueno, en todo caso, gracias. Hágame un favor, Jessica, lave esto mientras yo termino de arreglarme, ¿sí? Sí, señor. ¡Usted! ¡Qué la... ¡Uy! ¿Qué tal la pinta de propietario del inmueble y o apartamento? ¡Horrible! ¡Ay! No, no, no le pare bolas a su mamá que así se ve muy bien, Osquitar. Uy, Jessy, usted se ve pero divina con ese tamal en la mano. Los platos. Osquitar, ojalá que en el apartamento nuevo haya lavaplatos. Eso no es sino que usted tenga las llaves del apartamento y de una nos vamos a celebrar. Jessy, pero eso sí, yo voy a hacer la fiesta más grande de inauguración que se tenga a conocimiento desde San Fernando con el maestro Lucho Bermúdez. Bueno, la verdad es que yo no me refería a Osquitar. Yo me refería a una celebración más personalizada. Usted y yo solitos, ya que somos novios pues es mejor que nos conozcamos mejor, ¿no? Listo. Ok. ¡Oca! Vámonos. Sí, ya. ¡Apúrele! Tuve continuidad. Yo veré, David, mejor dicho, me vuelvo a otra nota y mejor dicho. Mire que la espera me perjudica. Sí que pórtese bien. Vaya, van así que a comportarse bien, muchachos. Que mi Dios se le a ver si me los protege, me los acompaño. Niño, se debe estudiar. ¿Qué bochinazos? Ahí está, vea, para sus dulces. Y usted lleve, tome, chimbilay. ¡Patico! Dígale al flaco que lo estoy esperando para que me sirva de testigo. Claro, esquítar, ya le digo. ¡Henry! Oiga, Oscar. Ya, 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 tranquilo, ya se lo muevo a Celino, tranquilo, tranquilo. Bueno, está bien, pero lo que le quería decir es que lo felicito por la compra del apartamento nuevo. Es que nos van a hacer una falta. A todos nos van a hacer falta. Rukita, qué bueno verla, ¿no? Qué suerte la de su hijo ganarse una lotería. Me imagino que estarán felices con la compra del apartamento nuevo porque ya es un hecho que después de firmar los papeles es de ustedes. Sí, estamos en esas. Yo, pero Henry, que Oscar por nada del mundo se vaya a arrepentir de firmar esos papeles, ¿oyó? Sí, sí, yo sé lo que tengo que decir. Bueno, pero bien, Pilo, bien, ay, vea y se va a ir todo esbaratado. Ya, Patito, por favor. vaya, vaya, vaya. ¿Ves que vamos? Les pido un permiso. Hasta luego. Hasta luego. Chao. ¿Vamos? ¿A dónde va? Respete, quítate de ahí. Uy, tranquila, Henry, tranquila. Otra desplazada más. ¿Desplazada? Bueno, sí, la cabeza de la cabeza. La cabeza de la tín, lleve. Bueno, pueblo, querido. Que le va a estar bien, osquita. Ay, Virgen Santísima, Diosito por Dios, que firme esos papeles para que se vaya de este barrio. Chao. Que le va a estar bien. ¿Qué? ¿Nos rezamos por Padre Nuestro? Sí, 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 Ágale, ágale, nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Padre Nuestro que estás en el cielo. Mire, doctora, estos son los papeles que enviaron de jurídica de la venta del apartamento para que firme de una vez. Hola. ¿Están ocupadas? Espero que no. Pues, no. Ah, bueno, necesito saber quiénes van a ser nuestros nuevos vecinos, Tatiana. imagínate que Clarita me está llamando cada cinco minutos. Tú sabes lo insistente que es. ¿Qué ha pasado con eso? Álvaro, no han llegado, pero si quieres yo te aviso cuando llegue. Ay, te lo agradecería en el alma. Mira, ahí está. Aló, estoy aquí con Tatiana y no sabe todavía, pero mi amor, yo necesito estar pendiente de otras cosas, no únicamente de eso. Ay, doctora, cambiando de tema, figúrese que la persona que contratamos el otro día nos salió más faltón, llegó tarde y fuera de eso nos entregó un paquete abierto. Ay, no, eso sí me parece terrible. Sí, por eso es que yo le digo que tenemos que contratar a alguien de confianza y urgente, doctora. Ay, Nicole, pues, yo puedo tratar de llamar al señor que me hizo el favor. Espera antes que irme, ¿sí? Venga. aquí, 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 No, no, hombre. No, ay, Oscar. Aquí, hermano. Ay, pero ¿cómo se le ocurre? Usted no puede parquear ahí, ¿no ve que dice reservado? Además, mire, todo torcido. ¿De dónde lo parqueo, mamá? ¿No vio que el último parqueo que vimos fue como a 10 cuadras de aquí? No, su mamá tiene razón, príncipe, aquí no se puede parquear, es para problemas. no, ¿y qué? Lo dejo en la calle que para que me gane un parque bien bonito. No, además no lo vamos a demorar, camine. No, no, es gritar fresco, déjelo ahí que yo conozco perfectamente al dueño de este parqueadero y la verdad es que yo creo que no le importe. Sí. Al fin y al cabo, usted es el cliente más importante en este momento en la empresa. Oiga, esa debe ser la doctora que está desesperada porque no llegamos. No, 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 esto es una cliente muy importante. Permiso, permiso, permiso. ¿Aló? Buenas, Oscar, habla con Tatiana, me llevó el otro día, ¿sí se acuerda de mí? Es claro que me acuerdo. ¿Qué, cómo ha estado? Bien, gracias. Lo llamaba para molestarlo por lo mismo del otro día, es que seguimos necesitando una persona aquí para la inmobiliaria, pero con urgencia y bueno, como usted es de confianza. Ay, no, yo de mil amores lo hiciera, pero es que es imposible en este momento porque es que estoy haciendo una vuelta muy importante. Ay, bueno, pero usted debe estar muy bien de plata para rechazar un trabajo que le puedo pagar muy bien. No, 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 no es eso lo que pasa. Mejor dicho, sí, pues, lo que pasa, es que si le cuento se muere de risa, es que cómo le paré que me cayó un billete, pero grande. Y usted estaba a punto de comprarme un apartamento. Ah, sí, Oscar. Bueno, pues lo felicito porque la vivienda es la mejor inversión. Y en este momento los bancos están dando muy buenas tasas. Vaya, vaya, vaya. Eso sí, tiene que estar muy pilo con las cuotas y no colgarse. Sí, sí, es que, es que además voy a pagar chan con chan. ¿Cómo sí? ¿Va a pagar todo el apartamento de contado? De contado, sí, pues, como le digo, es un billete largo y ahí va a comprar un apartacho modesto. Bueno, pues, pues lo felicito, Oscar. Yo de paso trabajo en una inmobiliaria, así que cualquier cosa que necesite, nosotros vendemos otro tipo de apartamentos aquí, pero, bueno, cualquier inquietud, cualquier cosa que necesite, no duden en consultarme. Ay, tan querida, pero es que, no, ya estoy a punto de cerrar el negocio aquí por otro lado. Doctora, llegaron los compradores. Eh, bueno, Oscar, lo tengo que dejar porque estoy justo en medio de una venta y, y llegaron los compradores. suerte con su compra. Bueno, suerte usted también con su venta. Oiga, y eso sí, para la inauguración del apartamento, mejor dicho, la invitada especial va a ser usted o yo. Sí, bueno, vamos a ver si tengo tiempo. Chao. Doña Ruca, ¿cómo le va? Ah, siga, por favor. Gracias, permiso, doctora. Gracias. Jessica, ¿le puedo ayudar en algo? Ah, es que ella viene conmigo, doctora. Sí, lo que pasa es que yo fui la que le recomendé el apartamento a doña Ruca y a su hijo. Ah, sí. ¿Y, y su hijo sí va a venir, doña Ruca? Sí, claro, es que está teniendo una llamada, pero ya viene, sí. Paco, ¿cómo es que se cuelga esta? Bueno. Qué grande el chechere. No, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahí, ahí, eso. Ay, ese, ese, ese. doctora, él es mi hijo. Mire. Oscar. Román, usted es un incompetente, ¿cómo que mi lugar es ocupado por un taxi? Doctor, lo que pasa es que yo estaba... Nada, sin excusas, busque al conductor y que mueva el carro inmediatamente. Cero, ocho, cero, dos. Ay, de la serie. Cero, cuarenta y cinco. Es que eso no le va a olvidar a uno nunca. Es que me lo compro de la serie. Dale, vea. Oscar, lo felicito, de verdad. ¿Y usted juega mucho a la lotería? Uh, no, 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 yo de vez en cuando juego chancecito, de vez en cuando ahí con patica y tal. Ay, pero la verdad es que lo hizo por amor, porque lo único que quería en la vida era ser feliz a su noviecita. Pues la verdad es que... Ah, ¿ustedes dos son novios? Eh, nosotros... Sí. Pues amigos y conocidos, desde el barrio vecinos y ahora pues somos... Quítalo, dígalo, dígalo tranquilo, somos novios. Sí, somos novios. Bueno, increíble, es un pañuelo. señores agentes, muy buenos días, mi nombre es Rodolfo Castañeda, resulta que mi lugar de estacionamiento está ocupado por ese taxista, pero ya lo... Sin excusas, estaba mal parqueado. Román, ¿usted qué hace aquí? Muévase rápido. Sí, doctor, comprensión. Eh, mire, ¿por qué no me dejan explicarle la situación? Invítame su licencia y los documentos del vehículo, por favor. Como le decía, para mí la selección del comprador de este apartamento ha sido muy complicado porque yo soy responsable de quien entre en el edificio porque yo vivo en ese edificio. No, es que precisamente por eso compré, voy a comprar el apartamento por usted, por, 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 porque si su merced vive allá, pues imagínese la calidad de vecinos que, que uno va a tener, es que es elegante, es nice, es por la calidad. Ya, yo también soy calidoso. Sí. Nicole, ¿dónde está Jessica? Necesito que vaya al banco y me pague esta multa inmediatamente. Román, ¿ya encontró al taxista abusivo este? Ya me lo ya averigüe. ¿Cuál taxista? ¿Qué pasó? Pues un idiota que dejó su taxi en mi parqueadero. No, no puede ser, hombre, si tú eres el dueño de este lugar, qué abusivo. Ey, Román, ¿qué pasó? ¿Lo encontró? No, señor, no aparece. Apenas lo encuentre en mi avisa. Le voy a enseñar a ese tipo a respetarlo ajeno. Sí, señor. No hay derecho. No, no, no es por la plata, eso está claro. Lo que pasa es que yo siento que ustedes no han visto el apartamento, primero que todo, y además no conocen a los propietarios. Y a mí me parece que... ¿Cómo así? Doctora, hablemos a Calzón Quitao. ¿Usted lo que está diciendo es que no le parece que mi hijo sea el propio para vivir en su edificio? Yo tenía entendido que quien iba a ocupar el apartamento, iba a ser usted, porque usted sí se acerca al perfil que los vecinos están buscando. Pero ahora que es Oscar... pero venga un momentico, es que yo soy una persona camelladora, yo soy pues humilde y tales, pero honesto, pobre pero honrado. No, en el barrio, ¿sabes? En los vecinos, que yo tengo buena fama, yo tengo fama de... ¿Cómo hiciste más que una fama? ¿De qué? De buena papa, ¿me entiendes? Porque yo estoy para las que sea, a la hora que sea, entonces... No, yo sé, Oscar, yo sé que usted es muy buena persona, pero... Pero... Pero, ¿sabe qué? A mí me parece que Rosita estaría feliz si yo le vendiera a usted el apartamento. ¿Y Tatiana? Eh, ella está ahí con unos clientes. Ah, ya llegaron los compradores. Aquí está el contrato. A ver. Ah, sí. Bueno, fresca que nosotros confiamos en usted. Ay, buenos días, disculpen. Buenos días. El doctor me dijo que estabas con los afortunados compradores y decidí pasar a saludarlos. Doctor, mucho gusto. Ajá. Felicitaciones, una excelente decisión de compra. Eh, no. ¿No? Él es, eh, Rodolfo, eh, Rodolfo Castañeda, mi socio. ¿Yo qué más? Ella es el novio y la doctora, y se van a casar. ¿Ah, sí? Y usted volvió con él después de lo que me contó que le hizo allá de ti. ¿Y usted es el taxista? Por su culpa me acaban de multar. Usted dejó su taxi en mi estacionamiento. Ay, no, no, qué pena, qué pena. No, no, ya se lo muevo. Vea, no, y... Y vea, tranquilo, vea. Ahí le doy para que pague el parte... ¿Qué? ¿Eso qué? Vale... Ahí van 200, 300, vea. Ahí le quedan 20 mil. Y si pagastele, tres días le dan descuento. Niñas, de verdad, les juro, a mí este tema me tiene loca. No me lo he podido sacar de la cabeza. Es más, no he podido dormir. Sobre todo después de lo que nos dijo Tatiana, que es un hombre. ¿Se imaginan? Sin saber qué familia tiene, qué estrato es, qué costumbres puede tener. Miren, yo les aseguro que esto va a ser para problemas en el edificio. ¿Estoy segura? No, Clarita, no lo digas, por Dios. Es mi marido, debe estar con los señores esos. Aló, mi amor, ¿ya lo conociste? No, 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 todavía no. Están reunidos en la oficina de Tatiana con Rodolfo. Oscar, mi hijo, entonces usted va, parquea bien y vuelve, ¿cierto? Escucha, yo creo que yo me voy a quitar de este negocio. ¿Cómo se le ocurre? Sí, no, 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 es que yo no me voy a dejar humillar. ¿Por qué? De cara, el cólico, ¿qué? Que van y que fueran menos. ¡Chao! ¡No, Oscar! ¡Ay, Henry, vaya, vaya y convenza lo que se va a tirar el negocio! ¡Corre! Sí, Henry, por favor, vaya, que ese es el apartamento que yo... El apartamento que os quitar se merece. ¡Ay, sí, cómo no! ¡Qué coste que lo hago por Oscar, no fue usted! ¡Ay, sí, corra, corra! ¡Ay, Dios mío! Ya te llamo. ¿De dónde va a sacar plata un taxista de estos para comprarse un apartamento en el Fontainebleau? Tiene que estar metido en negocios raros. No, se ganó la lotería, me lo acabaron de contar. No seas ingenuo a mi vida. Eso dicen todos los que están metidos en estos negocios y se enriquecen a punto de ilícitos. No, tu secretaria Jessica me lo confirmó y fue por ella que él vino a buscar un apartamento aquí. Jessica lo pudo haber traído, pero él tiene algo contigo. Oye, ¿sabes qué, Rodolfo? Respétame, respétame. Tú y yo estamos comprometidos. Y además, ¿a ti te parece que yo puedo tener algo con ese señor? ¿Qué quieres que piense? ¿Te emborrachaste con él? ¿Lo hiciste entrar a tu apartamento? ¿A mí me echaste? ¿Y ahora lo llevas a vivir a tu edificio? Yo no sabía que él era el comprador, pensaba que era la mamá. Pero él sí sabe que tú vives ahí y por eso quiere comprar el apartamento. A mí todo este asunto me da muy mala espina. Lo quiero lejos de ti, lejos de nosotros. ¿Por qué las mujeres se tienen que enamorar de los hombres que no les convienen, hermano? No sé, pero espera un momentico. ¿Va a comprar el apartamento o no? ¡Que no, hermano! Venga, llave. Qué pena haberlo metido en problemas. Ahí está, la liga. Gracias, patrón. Oye, entonces usted sí va a comprar el apartamento por ella. No lo niegue. A usted le gusta esa mujer. Y, príncipe, con toda la razón, porque está muy linda. ¡Qué bombón de mujer, oye! Pues una reina, ¿sí o no? No, pero yo no tengo nada que hacer frente a ese tipo, hermano. Qué man está forrado esa en billete. ¿Cómo así? Espere, usted ahora también tiene plata y tiene mucha plata. Sí, hermano, pero a cada cual como lo criaron y... Además la pinta esa tiene clase y vea... Este momentico, hermano, yo nunca he hecho eso porque yo soy gay. Pero usted, usted se manda a su pinta. ¿En serio? Sí. Pues sí, viéndolo bien, sí. Además se ve que el man ese le da mala vida a la Tatiana, ¿sí o no? Claro. Y usted tiene su estilacho, ¿sí me entiende? Usted es un man bacano, es un man sabroso, salsero. Ese más se ve que es todo aburrido. Usted, usted sí la va a poner a gozar, vea. Se lo aseguro. Usted puede dar la pelea y le gana. ¿Verdad que sí? Créame. Pues sí, viéndolo bien, sí, hermano. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a comprar el apartamento ya, pinta de una? Sí, hermano, sí, sí, sí. Y ¿sabes qué? Voy a dejar el taxi aquí porque el cliente siempre tiene la razón. Así se habla, eso. Camine, hermano, venga. Hay que invertir, papá. Hay que invertir en esta vida. Ay, no, Rodolfo, tú estás paranoico, cálmate. Es un taxista. Va a desvalorizar tu apartamento. El tipo podrá tener mucha plata, pero jamás va a tener clase. Qué pena con usted, señor. Pero lo que tengo es clase. Pues de la otra clase, la... Vea, aquí está lo del apartamento, vea. Muy bien. Rodolfo, este es mi negocio. Yo lo manejo, gracias. Y qué pena con lo del parqueadero, mister. Cuando vaya al edificio, yo le presto el mismo. Vea, este es el contrato.